Voy a pedir que me acompañes para acá, porque vamos a conocer una historia de vida. Yo te voy a contar la historia de una emprendedora de acá, de Posadas. Ella se llama Verónica y vende bebidas saludables desde la comodidad de su casa. Te cuento más en este informe. La tecnología y el mercado cada vez se funcionan más. Y hoy vamos a conocer la historia de Verónica. Ella es una emprendedora que decidió emprender desde la comodidad de su hogar. Vení, acompáñame. El emprendimiento se llama Bebidas de la Selva y es un emprendimiento donde se ofrecen bebidas saludables. Es hidratación inteligente, bebidas funcionales. Es muy interesante porque es una empresa que realiza estas bebidas utilizando frutos, semillas, raíces y plantas de la selva amazónica. Entonces vas a poder probar o tomar bebidas que están hechas de guaraná, como por ejemplo el passion, que es una bebida energizante de guaraná, maca. Por ejemplo, otra bebida que es el vita, que es una bebida que tiene todo el complejo de vitaminas, B12, B6, B7. Es una bebida que ayuda a tener vitalidad y energía durante todo el día. Las bebidas las pueden consumir todos los miembros de la familia. No tienen ningún tipo de contraindicaciones para nada porque son jugos, en el caso de estos que son en forma de packaging de triángulo, y los que son hexagonales se hacen como té, pero son aptos para toda la familia, obviamente, de acuerdo a lo que quieras reforzar de tu organismo, lo que quieras potenciar. Escuché un médico en Instagram comentar del Prunex, que él desayunaba tomándose un tecito de Prunex, y me contó lo que comentó y los ingredientes que tiene, porque tiene psyllium, que es una fibra que es muy buena para nuestro organismo. Y bueno, me contacté con la empresa y de la empresa me contactaron y me ofrecieron si estaba interesada en ser distribuidora de la empresa. Y la verdad que me encantó, porque para los emprendedores la tecnología avanzó y permite muchos cambios y muchos progresos. Antes el vendedor por ahí se limitaba a su barrio o a su ciudad. En cambio ahora la tecnología hace que uno pueda vender, en este caso en Argentina y en 17 países del mundo. Y eso es muy interesante porque la tecnología avanza y ayuda al que quiere progresar, al que quiere expandirse, puede vender en 17 países del mundo estos productos que hacen bien.